Bueno, como tú quieras. Espero que no tengamos problemas. Bueno, ¿cómo os llegó el momento? Así es, vamos, llama a la puerta. Uy. Cariño, está bien, con calma. Buenos días. Buenos días. ¿A quién buscan? Usted es la madre de Didem, ¿cierto? Sí, así es. ¿Y ustedes quiénes son? Yo soy Gumus y él es mi esposo, Mehmet. Somos familiares de Berk. Nos gustaría hablar con usted si es que tiene tiempo claro. Seguro. Adelante. Muchas gracias. Pase. De no haber sido por Gumus y Mehmet, habríamos tenido que dormir en el auto. Quavo...